¡Suscríbete al canal! El brillo de la piel, el color de la piel como que cambia, se asenta, que se yo, como la vaina. Se ve como estarcha. Sí. Tú tienes un aire central arriba, el dientero. No, que va. Un aire normal, común y corriente. Señores, Chimbala no ha fallado uno en los últimos años. Ahora con esta canción Soy Soltero, viene a reforzar ese gran repertorio que has forjado, que has trabajado. Otra mezcla como con bachata, Chimbala. Sí, me dio para eso, porque al final tú sabes que a mí me gusta siempre innovar y me gusta siempre la música con melodía, ¿me entiendes? Sí. Y me fui en ese wey soy amante de la bachata y como me resultó el primero, me fui con el segundo y me fui en esos tonos, me fui en eso. Voy a terminar cantando bachata. Atención a Antonio Santos. No, no, que va, no, no, no. No. No, pero me gusta, me gusta. Un video bien chulo y diferente, porque en vez de ser a otros videos que has hecho de las mujeres, la pompa, el dinero, este fue un video como bien familiar, bien real. Y muchos colores, sobre todo. Muchos colores. Chimbala, tú gozas de un público que me han mandado muchos videos y los tengo hasta aquí anotados, Sandy, fuera de Coromera. ¿De verdad? Sí, tengo un tema anotado. El éxito que está teniendo Chimbala en Haití. Ay, mira, sí. En Haití, Chimbala, en Haití, Chimbala. Cuéntanos, hermano, estos nuevos colores, ¿qué te ha inspirado para tú comenzar a trabajar esta nueva línea musical? Si escuchamos el Chimbala de por allá atrás de hace tres años, no el Chimbala que tiene el mismo flow de ahora, te vemos ya que entona, tiene un flow más cantado, cuéntanos. Bueno, como te digo, tú sabes, yo llevaba ya un tiempo practicando eso, de hacer música cantadita, o sea, en el tiempo que yo comencé a intentarlo, fue cuando comencé a hacer las canciones de Dame Hilo, Disimula, tú me entiendes, por ahí fui guardiando, pero después yo hice un giro con Fortuna, que fue el que me ayudó a manejar los tonos, tú me entiendes. Él me ayudó con eso, que hicimos la canción de Te Paso Bucá, y seguía apostando, 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 hasta que llegué a conseguir esto. ¿Te has preparado vocalmente con clases o algo así? Él me ha enseñado bastante, bastante, me ha enseñado, ¿me entiendes? También me ha enseñado Big One, Baby, sí, o sea, todo lo he aprendido porque han venido personas a mi proyecto, y me han dado algo así, algo así, ¿me entiendes? Yo me he dejado llevar, mira, vamos a hacer lo así, sí me he dejado llevar, y la cosa está funcionando de esa forma. Una cosa, Europa, algo increíble lo que está pasando contigo allá, España, Italia, entre otros países, te hemos visto en el top, por ejemplo en Bolivia, Nicaragua, Honduras, todo eso, ¿cómo se ha forjado esto? ¿Cómo tú has hecho ese nicho a nivel internacional? ¿Cuál ha sido el truco? Yo creo que la música es lo que me he llevado ahí, ¿me entiendes? Porque, aparte de eso, también de la música, yo tengo un equipo de trabajo que se preocupa muchísimo porque la música mía creca, ¿me entiendes? Y eso creo que es una de las partes más importantes en mi carrera, que mi equipo se preocupa, porque mi música, ¿me entiendes? Cruce más lo que tiene que cruzar. Específicamente, ¿qué hace el equipo para que pueda cruzar esa manera? No, el equipo comienza a tocar puertas, a hacer propuestas, ¿me entiendes? Ya que la música mía suena muy tropical, tiene un estilo brasileño, pero con el estilo de aquí, con el mambo de aquí, eso ha sido que eso funcione, ¿me entiendes? Para esos países. Los artistas con cierto manejo, vamos a decir que no hacen fronting en las redes ni nada de eso, a veces como que no se la dan. Vemos un chismala mucho más freco en el Instagram. Esto es parte de una estrategia para que el público sepa de que tú realmente estás representando, ya que aquí le gusta el artista Bosconi. Sí, sí. Bueno, en mi caso yo lo demuestro con música, ¿me entiendes? Yo lo demuestro con música porque al final cuando tú haces mucha bulla y te apagas, te critican y te minimizan como tú no te imaginas porque tú fuiste muy bulloso. O sea, cuando tú más te la das, que tú eres más duro, que tú que sí, que el otro no, cuando te apagas, todo el mundo comienza a criticarte y todo lo que tú haces que está bien, lo ven como mal. Entonces yo me manejo tranquilo, demuestro con música y la música a mí, gracias a Dios, es una de las que más corren aquí en este país. Que se vaya, tú sabes, lejos, lejos, lejos. ¿Qué sentiste cuando te viste en un artículo en Rolling Stone? Oh, me sentí súper bien, en verdad. Súper bien de que me tomaran en cuenta, ¿me entiendes? Porque eso quiere decir que estamos haciendo buena música. Sí. Sí. Colaboraciones internacionales con Farruz, con Palo, me habló Daddy Yankee de la canción con Farruz, con Rimi, Maniquí, ¿verdad? Sí. El Rimi de Maniquí, cuando estuve en Billboard con él, me habló de ese tema que le llamaba mucho la atención, que le gustaba mucho. Me había olvidado decirte, te lo digo aquí de manera pública. Hablamos de las colaboraciones internacionales con los artistas que ya tú tienes, canciones grabadas. Yo tengo una canción con Farruz grabada, otra más. Así con artistas internacionales no tengo todavía, Di, que mucha colaboración así. Como el único que yo me llevo bien full, 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 full con Farruz. Estuve hablando con Darell hace como tres días más o menos. Tú sabes que yo tengo una canción con Darell donde la pusimos en el álbum tuyo. Sí, sí. Estábamos hablando, ¿sabes? Yo soy amigo de muchos colegas de allá de Puerto Rico, pero nunca me he sentado todavía. Dice, ¿tú me entiendes? Dice, mira, esta canción le cae a fulano. ¿Tú piensas favor o es así? ¿Te da pena? No, no, no. Yo cuando hago una canción, si yo veo que le cae a uno de ellos, yo lo invito, porque yo soy mi amigo también de My Tower. O sea, de varios boricuas que son para míos, me siguen, yo los sigo, nos damos like, hablamos, nos saludamos. Pero todavía no ha llegado el momento de yo sentarme y decir, mira, en esta canción cae a fulano, ¿me entiendes? ¿Cuál es el momento entonces? Cuando yo tengo una canción que valga, ¿me entiendes? Que yo diga, estaba con fulano. Yo nunca me desespero porque las relaciones siempre están ahí. Tú tienes más de dos millones de oyentes, Sandy, en Spotify. Y eso ya pulmón récord. ¿Ha habido alguna oferta de disqueras multinacionales para Chimbala? Han llegado, claro, han llegado. ¿Qué ha pasado ahí? No, que tú sabes que yo me manejo con mi vaina mía. O sea, ¿te sientes mejor así, dependiendo, verdad? ¿Y tú no crees que hay que dar el paso y dar un pedacito del bizcocho para que la plataforma llegue creciendo? El paso se puede dar, pero cuando llegue la propuesta que en verdad me interese, ¿me entiendes? Porque no todas las propuestas que te lleguen tú las puedes elegir así. ¿Pero te han ofrecido buena cantidad de dinero? Claro, 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 se puede decir que sí. Pero no me enfoco mucho en eso de la cantidad. Me enfoco también en lo que ellos me estén ofreciendo, ¿me entiendes? A nivel de plataforma. Claro. Para el crecimiento. Claro. ¿Cuál es el miedo tuyo de un contrato? El miedo mío es que me engaveten. El miedo mío es que lleguemos a un acuerdo y que después que yo comience a hacer canciones que a mí me gustan, a ellos no les gustan. Y que no puedan salir porque a ellos no les gustan. Mira, tú sabes que estábamos hablando en otro bloque, pero me interesa tu opinión porque eres un artista de muchísimos años y tienes el conocimiento y tienes buen manejo. Por eso te voy a hacer la pregunta. Santiago Matías cree que ir a programas de televisión como más Roberto es dañino para los artistas del género urbano. No, 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 Jessica. Vamos, pero déjame hacerla. No, 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 yo no lo dije así, Sandy. No ponga palabra en mi boca. Déjame terminarla de hacerla. Digo yo, esto es media tool, que está metido en televisión todo el tiempo. Ahora, caigo tú como tantos años que tienes con una carrera estable, ¿entiendes que, por ejemplo, ir a programas de televisión le hace daño al artista urbano o no? No, no. No suma, no hable de hacer daño, no suma. No suma. Bueno, mira, como te digo, ahora mismo las redes han abarcado muchísimas cosas, ¿me entiendes? Pero el programa ayuda mucho porque también unos ayudan, ¿me entiendes? Eso es un complemento. Claro, unos ayudan unos con el otro. Ellos nos ayudan, ellos nos ayudan y nosotros nos ayudamos, ¿me entiendes? Eso es algo que se cae de la mata. O sea, tú entiendes que sí, te asigues. Claro, eso suma muchísimo, claro que sí. Hacer un media tour a tu carrera. O sea, en mi caso, en mi caso, yo no haría un media tour grande. Yo elijo, y el manager mío lo sabe, yo elijo tres programas. Lo que dijimos nosotros. Cada cuatro meses yo voy a uno, dos, voy. ¿Me entiendes? Porque uno siempre tiene que darle calor. Heavy, pasada. No puedes dejar la televisión. Pero no, di que yendo todos los fines de semana, di que un programa aquí, estoy aquí, hoy luna, estoy allí. No, 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 no. Yo voy a cada cuatro meses, cada tres meses voy a uno y así. Esa planchada. El Alfa, ¿no he hablado con él? Me gustaría una colaboración tuya y del Alfa. Todavía no hemos hablado, no, no hemos hablado. La última vez que nos topamos fue allá en el concierto de La Mega. ¿Dónde era? En el... En el... En el... Prudential. En el Barclays. Estábamos ahí con Ferruccio, hablábamos heavy, pero nunca llegamos a nada. La Mega Mezcla fue ese. Ustedes conjuntamente con Lirico y otros artistas están llevando la bandera del Dembo a nivel mundial. No entiendes de que se necesita un consenso y de que ustedes, los que representan el género, que están realmente matando y están sumando números, se sienten, hagan un proyecto en conjunto, que ya esa muchachada hay que dejarlo a un lado. Ya la madurez musical. Yo en lo personal, mire, yo estoy abierto para trabajar con quien sea. Ya esa muchachada de antes, dije que yo sea el maduro, que tú cantas malo. Yo apoyo a todo el mundo. Todo lo que el Alfa está haciendo, para mí lo está haciendo bien, porque es el único que está aportando a esto. Hay muchos que lo ven mal, otros dicen que no. Para mí yo lo veo muy súper bien. Antes yo era muy maduro, ¿me entiendes? Pero hoy en día yo entiendo la realidad. Lo que él está haciendo está súper bien y le está yendo bien. El que está criticando es porque está quedado. Y está quedado y se sabe envidia. Él está bien. ¿Me entiendes? Porque ahorita le toca al otro y cuando viene a ver algo que en verdad no lo acepta. Porque nosotros los dominicanos, en vez de apoyarnos, los que criticamos. El de afuera nos ama, nos brinca y nos salta. Pero el de aquí se igualan, minimizan, ofenden. ¿A qué tú crees que se debe a ese comportamiento? Yo creo que eso es algo como, no sé, no sé ni qué decir. Pero eso es algo raro. Yo no soy así. Yo no soy así. Yo todo lo que yo veo, si lo veo bien, lo veo bien. Y tampoco lo tengo que decir al aire. Fulano hizo un disparate, no. Porque uno aprende, uno aprende. De los errores uno aprende. Yo aprendí de que eso no vale la pena, criticar lo que el otro hace. Porque si el otro hace y eso es lo que le gusta, eso es lo que le gusta. Para los gustos de los colores. A usted no le gusta. Un pico, cierra el pico y cállese. Sí. Y deje que el otro se lo disfrute. Una cosa, proyectos con artistas de aquí, de DRD. ¿No tienes? Proyectos. Tengo un proyecto que estoy pensando hacer una nueva colaboración con el Fote. Estaba pensando eso, nos sentamos los otros días y estábamos hablando eso en el estudio. Tengo una colaboración pendiente con él. ¿Qué hacer? Tú sabes que Chimbala le ha abierto la mente a muchos artistas que han tenido la bandera del hip hop. Que han sido radicales. Sí, que han sido radicales con la cultura y eso. Y Chimbala le ha abierto la mente, le ha demostrado con hechos, ¿no? Que existe otro mundo, que la música realmente es universal, que es un lenguaje único. Que no existe idioma ni barrera. Tú has tenido un rapero en sí que no ha grabado Dembow en La Mira. O sea, para tú traerlo para este mundo de nuevo. Hacen como un año, sí, lo tenía en La Mira. ¿A quién? A Mil y Mel. ¿A Mil y Mel? Sí. Pero después pasaron el tiempo, comencé a hacer mi diligencia y gracias a Dios me ha ido bien y he soltado eso en banda. Tenías como proyecto, pero lo decidiste dejarlo. Sí, sí, lo dejé, lo dejé. ¿Cómo inicia una conversación tu vida con esos artistas que tienes? No, le abro la mente, le digo lo que hay. Tú ten dinero, ten cultura. Normal, como tú te ves, como yo me veo. Como tú te ves, como yo me veo. Si te dicen cultura, tú dices bye. No, cuando me hablan de cultura, tú estás bien. Tú tienes un Lamborghini y abajo pelqueo. Normal, hablan moredito. Tú viste el cosa que tiene el teclado del iPhone, que tiene como un humo. Cuando tú te desapareces, fío. Así me invito, le hago. El emoji. Me fui. Normal. Es lo laboral, que tú no toleras, que tú no te gustas. A mí lo que no me gusta es que me quieran venir con eso. Digo, que yo soy más duro que tú porque has pagado tu disco. ¿Y te ha pasado eso con alguno? No me ha pasado, no me ha pasado porque me respetan, pero lo he sentido. Yo soy más loco que ellos, pero no los miro y no los salgo. ¿Y el movimiento paralelo? ¿Qué tú crees? ¿Cómo? El movimiento paralelo que hay. Los Napos, los Piquilados y ese coro. ¿Cómo te digo? Tú sabes que en Napos hay vieja escuela. Napos es de los tiempos, ya tú sabes. Sí, sí. Napos está bien en su línea que él está haciendo porque al final le está resultando. Los Piquilados también. Los de Rochi también. Están trabajando. Lo que yo sí les sugiero, que traten de cambiar la música. Porque por más que sea, tienen que pensar en más para allá. Ajá. O sea. Y no es de enbojo al final. Es de enbojo, pero el concepto de lo que dicen sus canciones no lo van a dejar cruzar. ¿Cómo que? La letra. La letra. Da un par de ejemplos. Ejemplo. Mira, me gusta. Te voy a poner un ejemplo. Si dicen, van a poner, a mí me encanta la canción de Trucho. Me encanta. Pero un español no va a saber lo que un trucho. Un chileno no va a saber lo que un trucho. Pero el ritmo es pegajoso. El ritmo es pegajoso. Pero no cruza para allá. Claro. ¿Por qué la música lírica cruza para allá? ¿Por qué la mía cruza para allá? ¿Por qué la de el alfa cruza para allá? Porque es una letra que no es... Y no son etapas esas. Etapa que se superan. Pero estamos demasiado adelantados en esa etapa. Eso que están haciendo ellos, yo lo hice en el 2010. Ah. En el 2011. La misma frase pegada. Una base vacía. Y un bajo. Ya. Ok, que eso está en el modo ahora. Pero por lo menos vayan haciendo un crossover. Se lo digo de consejo. O sea, a mí no me importa eso, pero yo estoy suyo. Usted sabe lo que te quiera. Sí, pero tú eres citoso, chimbada. Sí, está bien. Pero el problema viene que tú, como yo pude, usted puede también. Como el alfa pudo, usted puede también. Como el lírico pudo, usted también. O sea, usted lo puede hacer también. Por ejemplo, la palabra chapeadora cruzó. Claro. Eso fue a lo loco. Me dio como papacera. Porque siempre me gusta inventar. Siempre me gusta... Fue una chepa, fue una chepa eso. ¿Cómo te digo? Chepa porque en verdad la pegué, pero... Fue algo que yo lo inventé así a lo loco. Que me dio para innovar. O sea, cuando tú intentas hacer algo que innoves, tú cruzas. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, chapeadora? ¡A trucho! ¡A trucho! Ejemplo, ejemplo. Que la chapeadora corrió con suerte. Ya, eso. Corró con suerte. O sea, es algo que... Dime, ¿cuántos temas yo no tiré después chapeadoras? Y chapeadora vino a pegarse después de dos años. Sí. Porque chapeadora fue de un intro. Eso fue un intro de una palabra. Que yo puse un intro de una canción. Y esa palabra vino a pegarse como a los dos años después de la canción. Ya pasó de modo y de todo. Pero tú le montaste como una pila. En un momento se quilló en el Instagram. Y tú te quillaste. Estos tigres con dos vías, fronteando. En realidad no fue a CX. Porque yo te voy a decir... No, no. CX montó una pila y tú le seguiste atrás a CX. O sea, tú confirmaste lo que CX estaba diciendo. En el sentido que hay un par de artistas nuevos del dembow. Que salieron y comenzaron a querer vociferar de que ellos son los que controlaron. Eh, no, no. Lo que pasa es que yo me incomodo con estos artistas a veces que... Mano, ok. Si te estás yendo bien o te estás resultando lo que tú estás haciendo. No quieras como opacar al que ya está ahí. Al que ha hecho cosas. Al que ya hace muchísimo tiempo está por encima de ti. Ganas más dinero que tú. Es más mundial que tú. Vivas mejor que tú. Estás mejor montado que tú. O sea, tienes todos los números. ¿Me entiendes? Para tú venir de la mesa de la mañana. ¿No te parece más fácil ignorarlo? Claro, es fácil ignorarlo. Pero, ¿qué tú te crees? Que ellos no te queman a cada rato. Ellos te queman heavy. Es difícil aguantarte. Y te queman. Entonces tú aguanta, 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 aguanta. Hasta que tú explotes. Venga acá, fulano. Regresa la corbata que usted está mal. Venga, fulano. Pequeño, ¿cómo está tu relación con Roche? Eh, bien. Yo no tengo problema con él. ¿No? No, no. No tiene nada con él. Nada, nada, nada. Disparle indirecta. Ahora no sé si él por ahí ha hecho algo o dicho algo. Pero en los personal no tengo nada con Roche. Pequeño, ¿uno tiene metas cuando inicia...? Ah, excusa. Me vengo una vaina con Kiko. ¿Con Pamparoso? Sí, vengo con Kiko. ¿Te vas a Pamparoso? No, ya yo me monté y de todo. Él me dijo, él me dijo. Sí, sí, incluso me mandó la idea y cuando me la mandó, yo me sentí como cuando en el 2012 por ahí. Le dije, eso tiene un poco de color jugando los tiempos de antes. Y me monté, ya tú sabes, le dije, me monté como los tiempos de antes. Digo, vamos, dale, ven. Porque al final dime tú, hay que ayudarlo, el muchacho no está creciendo y está en la vaina. Hay que ayudarlo, hay que romper. Mira, uno inicia con metas, pero las metas van cambiando con el pasar del tiempo. Según los logros. Sí, uno van cambiando las metas. ¿Cuáles metas tienes tú ahora que tú no tenías antes? ¿La meta? O metas que tú has desechado, sí. Coño, aprende a hacer preguntas. La meta mía es seguir... Me escuchan los oyentes. La meta... La misma de siempre. Me escuchan los oyentes y se van a ofender. La meta mía es seguir creciendo, no de tamaño, sino de música. No se lo sabemos. Me entiendes, sino de música. No te han hablado, ¿o tú no has pensado en algún momento hacerte una cirugía de crecimiento? Pierdo el saoco. Es que es la vaina chiquita que está el saoco y la vaina. O sea, mi tamaño es lo que me ha dado a mí los frutos. ¿Y cuánto es tu calza, Jimbala? Yo soy pistola. Yo soy pistola. Pistola. ¿Como 10, 11? No, no, pistola, pistola. ¿Chiquita? 38. ¿Cuánto es eso en americano? 6 meses. 6 meses. Práctica. Pistola. ¿Tú estás acomplejado alguna vez en algún momento, no ahora, por tu tamaño? Nunca. Es que yo no soy enano. Yo soy una persona conmigo corriente, que soy un poco bajito. Pero no es renano. ¿Cuánto tú mides? Yo de tamaño tengo mucho. Yo ni sé cuánto yo mido. Todavía no me he medido así. ¿Cuánto te van con el que él mide? Ahí sí. Mira, te mudaste para acá, para el centro de la ciudad y todo eso. Te vemos menos interactuando con la familia en el Instagram. ¿Por qué? Yo he entendido de que de dar tanto a la familia, a las redes, 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 al final, lo que se pierde es el control. Yo lo que estoy es para darle música a mis fanáticos y que los fanáticos se disfruten lo que yo estoy haciendo a diario. Es una etapa también. Claro, porque yo comencé desde cero. Ella fue la primera que me apoyó. Y después de eso entendí que el negocio es diferente. Te veo con los boricuas, los americanos. Todo el mundo hace su música y no andan estando... Una vez al año sale un camarazo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué yo tengo que seguir en esto? Si ya yo veo que mi público está creciendo, que no nada más aquí, que es mundial que me estoy yendo. ¿Qué país te ha sorprendido con el apoyo? España. España e Italia. Ahora mismo. Ahora mismo me ha sorprendido de una forma que... Y Chile también, ¿me entiendes? ¿Cuándo vas para allá? Ecuador también. Cuando fui a Ecuador también. ¿Cuándo vas para Chile nuevo? Para Chile creo que el año que viene. ¿Tienes gira ahora aquí en diciembre? ¿Tienes gira? Me voy el 22 a Estados Unidos a un concierto que tengo en... En el Producing Center. Voy por cinco días, seis días. Y después cruzo a Curaçao y vuelvo de nuevo para acá. Ok. Y una cosa. ¿Podemos esperar música tuya antes de que finalice el año? No ya, mi niño. Bueno, quizás salga con él desde que tengo con Kiko. ¿Para diciembre? Sí. Y también ahora, déjame hacer un paréntesis. Estuve hablando con el mayor. Ahorita que hablé con él, que me llamó. Entonces el mayor tiene un nuevo talento. Es un artista que él está ahora mismo trabajándolo. Dálmico, ¿no? Dálmico, sí, dálmico. Y me pidió de que apoyemos a los nuevos talentos que van creciendo. Yo fui uno de los primeros que aceptó y dijo que sí. Y viene una cosita con Dálmico también. Porque el chamaquito está haciendo su diligencia. Y es que apoye a los que están creciendo y a los que van subiendo. ¿Me entiendes? Porque esos chamaquitos andan gateando. Y si ya tienen un paso con el mayor, ¿por qué yo no puedo darlo? Así es. Señor, el pueblo habla con Chimbala. Número de teléfono, Sandy. El pequeñito, gigante. Chimbala. Al título ano del año, sueñas con eso tú, para los soberanos. Nuestro premio, ¿eh? Nuestro premio será siempre nuestro premio. Que sea lo que Dios quiera. Y atención a probarte. Vamos ya, la gente que lo llame. La gente que lo llame. 5, 6, 6, 11, 6, 7. En 4, 7, 2, 4, 4, 4, 9, 4. Ahí está. Canción luna del año. Vamos ya. Hola, ¿quién estáis? Saludos. Saludos, buenas noches. Adelante, hermano. Pregunta para Chimbala que está aquí en la cabina. Primeramente, un besote para Jessica, mi amor. Se dice en primer lugar, brother. Déjenlo quieto, mis seguidores. Ah, en primer lugar. Perdón, perdón. Perdonado, mi cielo. Chimbala aquí. Hernanito. ¿Qué es lo que tú dices? Mira ahí, Chari, la jefa. Creo que está todo frío. Está todo frío, todo nieve, todo hielo, toda la vaina. Coca-Cola, pésame. Ahora que Chimbala es rico, va a estar caliente la vaina. Vamos a seguir. Vamos ya ahora. ¿Quién estáis? Saludos. ¿Qué es Chimbala? Saludos, Chimbala. ¿Qué es lo que? ¿Cuándo viene colaboración con el Alfa? Eso estábamos hablando ahorita. Soy que el malo. Soy que el malo. Tranquilo. Hola, ¿quién estáis? Tenemos que abrir con eso. Buenas noches, buenas noches. Grandísima equipo. Felicidades para todos. A los focos, que tú eres un cerebro. Gracias, hermano. Yo lo sé. ¡Gracias, hermano! ¿Qué es lo que? Éxito. Que papá Dios te bendiga. Sigue dando música buena. Oye. Amén. Tu canción favorita de Chimbala, de los últimos tiempos. Oye. Por eso la Coca-Cola te sacó un refresco, mi hermano. Ya, me quité. Oye. Oye, el pueblo. Vamos allá. Hola. Saludos. ¿Verdad que le te maneja? Saludos. Sí. El equipo. ¿Todo bien por allá? Bien, mi amor. Jessica, mi reina. Yo tuve la oportunidad de trabajar contigo hace como seis años. ¿Y dónde? ¿De verdad? ¿Dónde, mi amor? En Winnie. Ay, qué chulo. Ay, sí, sí, sí. Un placer. Gracias, mi amor. Tenemos a Chimbala aquí. Suelta la bonería. Cállate. No, Chimbala de lo mío. Que sí, nosotros trabajamos en serie también. Y de todo, tú eres el único que no eres de lo mío. Hasta que te conozcas de frente. Sí. Oh. Toma. Ahí está, ahí está. Bendiciones. Ahí está. La gente llamando. Cacuno 24.5. Saludos. Hola, hello. Es tu pequeñito, mami. Activo. ¿Cuál es el flow? ¿Cuándo viene flow con Buloba? Buloba. Estaba con él los otros días. Hace como cinco días. Lo invité a mi casa. Son buenos en la cadena, Buloba. Y de ahí, sí, claro. Buloba siempre se la pasa hablando conmigo de eso. No, pues yo veo que ustedes se hacen bullying y vaina. No, eso en chelcha. Dime tú. El pueblo, el pueblo, el pueblo, Sandy. Vamos ya. Hello. Hello, hello. Buenas noches. Adelante, hermano. ¿Cómo estás? Hey, chimbana. ¿Qué es lo que en toque? ¿Qué es lo que en toque? Con chicken y de todo. Da, da, el Lenny Floo de este lado de aquí, de Herrera City. Tú sabes, apoyándote y nada, para saludarte y felicitarme. Que tú estás bien, tú estás bien. Dale para allá. ¿Tú sabes qué es lo que? Gracias, gracias, gracias. El pueblo quiere chimbana la mano. Diablo. Vamos ya. Hello. Saludos, buenas, tu pequeñito. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo está todo? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien. Disculpa, a mí un paréntesis. Jessica, te amo. Gracias, mi amor, bello. ¿Cómo? Pero Santiago, por aquí, Jessica, le dan más vestida que a ti. Toma. Grábame ese pedazo y pásamelo. Sí, estaba buena. Mira, Jimbala, ¿cuándo viene algo con el chocolate blanco, con Shadow Blow? Shadow Blow. Ustedes pasan como tres años. Sí, vamos a ver qué inventamos. Incluso, a los focos me mandó una guía de Shadow Blow. Sí, pero él mete mano con eso, rompe con eso. Pero yo te voy a decir que sí. Vamos a decir, también V1 me habló de un proyecto que tiene Shadow Blow allá en su estudio. De verdad, pues mira, es una pregunta. Aprende a hacer preguntas, Sandy. Mira con lo que le gusta. Los artistas que tienen la moral baja, que están abatidos. Tú en un momento tuviste abatido, pero hay artistas que le afectan mucho los comentarios. Y tienen la moral en el suelo. Y por más bien que trabajen o busquen el espacio, o tengan una buena perspectiva de una creación de la música, he visto tan abatidos y con la moral abajo. ¿Cómo una gente puede superar eso, chimbano? Mira, yo te voy a ser sincero. Y ojalá que esto que yo voy a decir se vuelva a virar. Para los que están trabajando también, los nuevos talentos también. Yo pasé por esa etapa, es duro. Después que tú te pegas, bajas. Y después de intentar levantarte, es duro. Porque tú buscas las mil formas de que la gente te escuche. Buscas las mil formas de que la gente te apoye. O sea, te ven un momento desesperado. Que quieren que la gente te escuche. Graja con fulano, graja con fulano, graja con fulano. Y es duro, ¿me entiendes? Es más duro levantarte que pegarte. Porque tú tratando de pegarte, tú estás adaptado a tu vida. Y nadie te conoce y no odieres tanto los comentarios. Pero cuando ya tú estás pegado, ya tú tienes otro trato de vida, los gastos, el ruidero. Entonces, eso va bajando. Lo que tú tienes ahorrado va bajando. Entonces, es mejor tener fe en Dios y tener fe en uno mismo. De que uno pueda hacerlo y lograrlo de nuevo. Y nunca deprime. Porque llega el momento donde tú te deprimes, piensa siempre que te quieres retirar, no quieres seguir trabajando, quieres soltarlo. Ha intentado, la gente te critica. Hay muchos chamaquitos que tienen un teléfono con internet y nada más escriben basura. Y no sabe que el que está en su casa, que hizo eso con tanto amor y tanto empeño, le afecta muchísimo. Afecta más un comentario negativo que 10 positivos. Y para muchos, eso es fácil, le entra y decir, tú no te vas a pegar ni con cosquilla. Suelta eso, tú estás batido, ese de ahí. Y esa vaina. O sea, y afecta más que el artista se desencante y pierda. Pero cuando estaban en el momento, todo el mundo se lo vaciló. Pagó entrada, bebió, se amalgó, brincó y saltó. Qué vaina, ¿eh? Qué difícil. Y es duro. Qué difícil. Qué vaina. Me costó muchísimo trabajo levantarme, ¿me entiendes? Yo me fajé con el mar y el mío, Giancarlo. Nos fajamos los dos para la calle, crítica negativa, muchísima. En todos los sentidos. No le pare a nada. Y seguí, seguí, seguí. Mira dónde estoy. A mí no me importa que uno diga que fulano no me interesa. Yo sé por dónde voy, mi camino es ese. Yo me voy por ahí, por ahí que yo me voy. Cuando yo digo que me voy por ahí, oye, me pueden agarrar 700 gente. Y cuando me... Pero el mar y el lo sabe que a veces me da jalones y me dice a mí, pero es que tú eres loco. Digo, que yo no soy loco, no. Es que cuando yo digo que me voy a tirar, me voy a tirar. Y cuando me tiro, me tiré. Caí parado o caí explotado, pero me tiré. Cuando yo digo me voy, es que me voy. Mira, él me da a mí que no tirara otra canción. Espérate, que la otra está pegada ahora en España. Tranquilo, que yo voy a tirar otra. No, espérate. Míralo ahí, ya le tiré. Está pegado ya. Qué vaina, ¿eh? La fuerza de voluntad se llama, el pueblo, ¿sabes? Sí. Vamos, ya la gente llamando. Ahí está. Cuánto aprendizaje. Prende a hacer entrevistas. Hola, saludos. Hello. Saludos. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Alejandro de Colombia. ¿Cómo van? Adelante, Colombia. ¿Cómo tú estás? Bien. Muy bien, Santiago. Hay una invitación que tengo para todos. Sí. Los invito a Cartagena de India. Ahí. Hay mujeres para allá. Les pongo, escúcheme, les pongo apartamento, carro y yate. Oye. Cuando ustedes quieran. Y gatas, gatas. Sinceramente. No, no, no. Sinceramente te lo estoy diciendo. Alta. Sí, pero las gatas, las gatas, las gatas, gatas. Sí, tú estás hablando de todo, hermano. Escúchame. Escúchame, la única condición es que Jessica venga sola. ¿Sin el marido? Sin el marido. Está complicado. Cuenta con eso. A ver, doblamos a dejarlo aquí. Manda un DM. Sí, sí. No, tú me tienes bloqueado, Santiago. De bloquea a los Santiago. Saludos muy especial para Miguel Tong, que está en sintonía de lo mío personal. ¿El usuario tuyo cuál es? Espera una buena con Miguel Tong. La pude queso, Alejandro 074. Ya. Adiós. Vamos ya. La gente llamando a ver quién está ahí. Saludos. ¿Puedo dar una colaboración? ¿Lapen con siete chimbadas? Claro que sí. ¿Verdad? Es extraño que no se ha dado. Qué raro, ¿eh? Sí, la última, Sandy. Vamos ya. ¿Quién está ahí? Hola. Hola, buenas. Sí, saludo. Adelante, el mejor equipo de República Dominicana, la radio. Gracias, mi amor. Gracias. ¿Quién va? Chimbala. Santiago. Dime. Mi respeto, mi hermano. Sandy, le colgaste de geire. Es un azaroso, Sandy. Esa vaina. La última, güey. He mirado por ahí. Chimbala, ¿cuánto hay entre el reloj? Entre el reloj y prende y vaina, más o menos. Para saber ya. Hello. La última, hello. Yo sabía que tú venías por aquí. Sandy, buenas noches. Saludos, hermano. ¿Cómo estás? Una posteridad. Va a sonar arrogante. Una pregunta para Chimbala. Güey. De lo mío. De lo que. ¿Por qué? Hay colaboraciones que funcionan con artistas. Llámese un babay como Ozan la para. Que, al igual que algunos artistas internacionales, se repiten como Osuna y Anuel. ¿Por qué ustedes los artistas dominicanos no repiten colaboraciones exitosas con artistas? Pero eso depende. Eso depende porque. Bueno, en mi caso, como expliqué ahorita, yo hago las canciones. Y si yo veo que cabe un artista, yo lo invito. O sea, yo no lo hago por querer decir. Vamos a lo nuevo porque lo hicimos de nuevo. No, igual que como la hice con el foto. Hicimos dos canciones. Pero la primera que hicimos, yo lo invité. La segunda, hice una idea. Y sentía que él era el que iba. Y por eso lo invité a la segunda. A la tercera, ahora sí tengo en mente hacer otra. Para poder colocarlo a él. Porque yo voy haciendo la canción a ritmo de como yo sé que puede caer un artista, ¿me entiendes? Qué chévere. Chimbala, ¿cuánto tú tienes? Ok. Reloj y prenda, Iván. Pasa bella, pasa herra. Pero ¿para qué? Pasa bella, pasa bella. ¿Entre reloj y prenda? Sí, entre reloj y... No, es un IP. Un IP. Una, dos, tres, cuatro. A ver, otro. Anillo. Ya lo que lindo es el anillo. A ver, el anillo ahí. No, de este lado no. Qué lindo. No, yo di por esas tres, yo di 110. Diablo. Por las tres. O sea, por las tres. Di 21 por el guillo. Y di 5.000 por el anillo. Y por el reloj di 14. Diablo. Ahí está. Está bien, Abayna. Casi 200. Apartamento en Naco, o sea. Diastre. Se lo merece, Chimbala. Di que, ahora vamos a ver la tuya. ¿Sí? Diastre. Un aplauso para Chimbala. Cuánto cuarto. Yo muestro y cuídas de la calle. Cuánto cuarto. Increíble. Chimbala sí tiene una casa en el cuello, como decía Monquiula. Ahí sí. Esto es lo Fokers Radio. Vamos ya. A lo Fokers Radio Show. A lo Fokers Radio Show. La Escuela Urbana. Por CACU 95.